Hola amigos como están sean bienvenidos a un vídeo nuevo a los tiempos. Hoy nos encontramos en el barrio de Pusuchisí. Hemos hecho un evento de coros por 15 años. Estamos en el 31 de diciembre y hemos venido a ver qué onda por aquí. Vamos a estar grabando ahí. A pesar que hemos venido medio temprano. Siguen llegando todavía preparando las cosas. Hemos venido dos horas anticipadas. Ya no llega todavía la gente. Estamos con Vichito. Está herido con el dedo. Tuvo un accidente en la hora, pero no importa. Sí, seguimos dándole ahí. Así que esperamos que venga más gente y ahí seguir documentando y comparteando con ustedes estos toros de pueblo que me organizaba acá. El que organizó es Pusuchitón. Más conocido como Gallo. Lo que aquí en el nos va ahí. Y ahí. Acompáñenos, comencemos. Santa madre. Ahorita vemos qué pedo. Hay del ganado. ¿Cuántas van? Seis. 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 Es ganado de Salayamos. Es ganado de Salayamos. Antes de empezar el evento ya me están brindando a Bielaya. Antes de. Siempre es antes. Salud, salud. Sí, lo sé. Acá no le doy por qué. Por mi Dios. Aquí estamos con el organizador de este evento. ¿Cuál fue el motivo para organizar? Tenga muy buenas tardes, señores compañeros de aquí, moradores del barrio y muchísimas gracias por hacerme partícipe de este evento que es, ya que como año tras año ustedes saben, siempre me ha gustado hacer este evento que es de los toros. para todos ustedes, para que pasen un feliz año y muchísimas gracias. Estamos con mis amigos. Vengan y disfruten. Ahí tenemos las palabras del organizador del evento y vamos a ver. Todavía nos llega la gente. Estamos todavía ya temprano. Todavía acomodando el camión para que empiece la corrida. Estos toros van a empezar a las cuatro ya que vengo a la una. Ya pasa que hoy primero creo que va a llover. Está queriendo caer. Está tronando por ahí. Es que se va a pegar su aguacerice. Hasta que empiece por lo menos. Varias bromas malas después. Empezó más o menos el programa a las tres y media de la tarde. No hay mucha gente por la yuga. Chita pero guau, a mí ya ha sacado bien. Toma. Está empezando a llegar la gente. Ahí ha venido un borrachito, veo, sintiendo el trago, vean. No te gustan. O sea que venga chumado, o sea que venga chumado. Le voy a comer agua. Estarán guardando las azote. Sino que la lluvia la quería un poco. Vamos a que mejore. Esperemos que pase un poquito más allá. Sí, Pacino. ¡Suscríbete! 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 ¡Ole! ¡Suscríbete! 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! de toros, espero que les haya gustado y sin nada más que decir nos vemos en una próxima oportunidad chau chau